Los protagonistas del cuento han crecido y ahora son dos hermanos de armas tomar. Ya tenemos aquí el primer tráiler de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, una libre continuación del cuento clásico que llegará a los cines españoles en marzo del próximo año. 15 años antes estuvieron a punto de morir en manos de la malvada bruja, que les atrajo hasta su casita de chocolate para devorarlos, pero la historia de Hansel y Gretel va más allá de lo que contaron los hermanos Grimm. Y es que los jóvenes hijos del leñador le cogieron el gusto a eso de derrotar brujas y durante todo este tiempo se han dedicado a perseguir y dar caza a terroríficos seres sobrenaturales por todo el mundo. Este dúo de cazabrujas tendrá ahora que derrotar a los poderes oscuros que se esconden detrás de la desaparición de varios niños. Jeremy Renner y Gemma Artenton son los encargados de dar vida a las versiones adultas de Hansel y Gretel, en esta cinta que dirige el noruego Tommy Wirkola. Una cinta que ha dejado atrás el camino de guijarros para ofrecernos mucha acción y pocos cuentos.